La verdad es que no creo que la cuestión de la seguridad se vaya a resolver en nuestra provincia por la actuación de las fuerzas federales. Entiendo que merece un abordaje mucho más integral en términos de que es multicausal. No hay ningún proyecto en la legislatura. Lo que sí hay es una inquietud por parte del Procurador General, Jorge Miquel Arena, que ha mantenido reuniones con diputados, entre los cuales me incluyo, donde han manifestado su intención de que se trate ese que hoy sería un anteproyecto porque efectivamente no ha sido presentado, manifestando determinadas bondades, entre ellas la simplificación de algunos procesos. Fue una buena iniciativa la de los comerciantes, la de la Cámara de Comercio y otros comerciantes que aún sin estar asociados a la Cámara participaron y motorizaron esa reunión. Estamos sorprendidos por las declaraciones que han hecho ayer funcionarios municipales que han sido hoy exhibidas en los medios gráficos, con esto de que habían sido emboscados por, no sé, bueno, de hecho responsabilizan a nuestro espacio político, que es muy alejado de la realidad, porque lo que sucedió en esa reunión fue la palabra cruda de quienes son las víctimas de estos hechos. En la reunión se dijo que había una modificación del Código Procesal Penal aquí en la legislatura, en tratamiento, esto no es así. Representantes del pueblo tenemos el deber de tomar y hacer propias las demandas de seguridad de nuestros representados y representadas. Y en consecuencia poner en funcionamiento todos los mecanismos posibles y a nuestro alcance para adoptar medidas tendientes a garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, declarase la emergencia en seguridad ciudadana en toda la provincia del Chubut por un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la presente ley. Requiérase al Gobierno Nacional, por intermedio de la Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Sabina Frederick, la asistencia de las fuerzas de seguridad federal en tareas de prevención de delitos comunes en la provincia del Chubut. Ello se requiere con la finalidad de proteger derechos y garantías constitucionales, hoy seriamente amenazados, en peligro y o directamente vulnerados.